La verdad es que antes de que se acabe el programa Les quiero agradecer en serio por haber venido Yo sé que es complicado Por el tema de que están siempre ocupados ustedes Que hayan venido a mi cumpleaños Así que les agradezco muchísimo En serio Muchas gracias a ti Estamos aprovechando para celebrar mi cumpleaños No vamos a estar aquí El 9, pero lo vamos a celebrar con la primera victoria de Ecuador En Alemania Miguelín, te queremos arreglar otro pedacito de la canción de la selección Que nosotros escribimos Estamos avanzando hoy día para que Miguelín se sienta bien Por favor, a ver, dale Dice El orgullo engrandece nuestro corazón Otra vez mundialista nuestra selección El orgullo engrandece nuestro corazón Al mundial con fuerza mi Ecuador Nuevamente la victoria Nos envuelve con su gloria Unidos en un grito, arriba mi selección Vamos adelante mi Ecuador Ecuador, Ecuador Ecuador, Ecuador, Ecuador Ecuador, Ecuador Bueno Este También Danilo Rosero me decía que a una chica le quiere dedicar una canción Creo que es una de las de Candela y Son A Jordana O es O es a MJ, ¿no? No María José, estamos ahí Ahí tiene bastante competencia ahí usted ¿Por qué? Cuento que tiene bastante competencia Para todas las María José del mundo Y después le canto yo una María José para ver cuál a quien le gusta más ¿El quién canta? ¿Cómo canta? Ya, perfecto ¿Quieres arrochar el piso? No sé de qué me está hablando No sé de qué me está hablando Ya es que tú eres Quien consente a mis caprichos Quien me roba los sentidos Quien me cela, quien me ama Quien me llena de detalles Me conquista y me trastorna Y me hace tan feliz ¡Bravo! Gracias Yuli Yuli, ¿qué opina de la canción? Ay, canta, canta muy bonito Y bueno, es la primera oportunidad que tengo para conocerlo Pero de salud, se la presenta, dígale algo Bueno, estoy diciendo que canta muy bonito Me pareció muy bonita la letra de la canción Un gustazo para mí conocerlo Perfecto Bueno Y espero volverlo a ver Y volverlo a escuchar así en vivo y en directo Está bien, perfecto Y ya tienes otra fan Perfecto, más tarde, más tarde Dieguito Dieguito, muchas gracias por tenerte aquí No, no, encantado Cuando eres un amigo no hay complicaciones No hay ocupación que te detenga Así que feliz cumpleaños Les agradezco en serio Les agradezco en serio Así que de una vez me voy a despedir Y nos vamos a despedir con un feliz cumpleaños Este, nos vamos a despedir de todos Abusador Gracias Gracias Bueno, vamos un feliz cumpleaños entre todos Otra vez, dice ¿Otra vez? Tú eres mi hermano del alma Vaya ahí, dice ¿Qué pasó? Adiós ¿Qué pena la torta? Chao Aunque eres un hombre Aún tienes alma de niño Aquel que me da su amistad